y bueno señores estamos acá nuevamente en un vídeo junto acá con Lagina Channel y nos hemos venido al mar playita mariscos porque dicen que en el mar la vida es más sabrosa así es nos hemos venido al restaurante el nuevo hawaiano un concepto que venimos a probar muy conocido justamente al final de acá de la playita del obispo ¿verdad? así es nos han dicho que aquí hacen la mejor crema de mariscos de todo el Santadón y venimos a comprobarlo estamos acá dentro del restaurante el nuevo hawaiano y nos van a permitir entrar hacia su mejor parte para ver cómo preparan esta delicia de sopa jose así es esa deliciosa crema de mariscos esa mariscada que uff que ya estoy emocionado por probar ¿verdad Dina? sí que yo ya siento que voy a flipar y voy a elevarme hasta el cielo probando esta delicia así que vamos a ver cómo la preparan y sean bienvenidos a un nuevo programa de cocina no no es cierto hemos venido acá a donde sucede la magia ¿de dónde? la magia del nuevo hawaiano porque hoy nos van a revelar todos los secretos de esta sopa para que usted se venga acá al salvador y venga acá por supuesto al nuevo hawaiano a disfrutar de todos los platillos que tienen acá ¿verdad? sí así es cuénteme qué paso ya para que hagamos esta mariscada deliciosa que pueden venir a degustar acá al restaurante el nuevo hawaiano en primer lugar tenemos que poner el agua así ya con su condimento y su margarina luego tenemos aquí los mariscos qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer todo está fresco fresco, sí, la oscura se le frena la jaiva la jaiva este es el mariscos pescado este es el camarón de blanco es de los yungos, ¿verdad? este es el yungos de blanco blanco hay diferentes tipos de camarón sí hay otros más pequeños este es el blanco que son rojitos, ¿verdad? unos chicos sí, ese es el chacalín chacalín, claro este es camarón también este aquí vamos a esperar a que se coca un poco ¿dónde hay nada? Mira, ya le pusieron toda la llama, mira. Uy, chicas, toda la llama, aquí este sopón. Esto sí es bueno, así que les recomendamos que vengan acá a El Nuevo Jaguayano para que vengan a probar todas estas delicias. Vea, tiene el toque, mira. Nos han dicho que es la mejor crema de marisco de todos. Así es, ya la van a probar. Venimos a comprobarlo. Sí, venimos a comprobarlo por nosotros mismos. Realmente, no somos de los que se dejan llevar por lo que nos cuentan, sino que vamos a probarlo, ¿verdad? Sí, van a probar el corazón del sabor de la mariscada en El Nuevo Jaguayano. Ah, ok. El corazón del sabor. Del sabor de la mariscada en El Nuevo Jaguayano. Déjame un saludo ahí a don Chopa Ostras. Chopa, te saludamos desde El Nuevo Jaguayano. Que la pases bien, te esperamos. Esto, tiene que venir aquí Chopa, ya que él nos recomendó y nos mandó para acá, vea. Es de aquí del puerto. Ah, por eso. Es conocido. Conocido, sí. Entonces, él ya sabe dónde está el mero sabor. Exacto. El puerto. Él sabe dónde está la buena aquí en El Nuevo Jaguayano. Sí, sí. Sabe dónde está la buena. Cabal, así que aquí estamos. Y pues ellos tienen, aparte de la mariscada, otros diferentes platillos, ¿verdad? Que ustedes pueden deleitar. Los exquisitos platillos aquí en El Jaguayano. Especialidades de la casa. Tenemos pescados rellenos de aguasados de camarón. Tenemos calamares. Tenemos langostas al gusto. A la plancha, empanizadas. Rellenas. Un montón de variedad. Tenemos calamares. Tenemos camarones. Tenemos cremas. Tenemos otras conchas, mejillones. Placer que aquí se lo puede dar. En El Nuevo Jaguayano. O sea que aquí no existe el no hay. Aquí no existe el no hay. Aquí todo hay. Si no, mejor cerramos. Ah, cabal. Así me gusta a mí. Me llega, me llega. Pero, ¿saben? Algo que me ha gustado bastante es esto de que, bueno, dicen por ahí que el ojo del dueño engorda el granado. El granado, el granado, el granado. Y pues eso de que el jefe se meta a la cocina y trabaje así, eso es algo pues bastante, bastante porque está pendiente del control de calidad. Bueno, Lesslie, aquí está el sabor del corazón de la marica del Nuevo Jaguayano. Porque se prepara con nuestros, con nuestras líneas hacia los cocineros. Así es. Algo sale mal, pues se trata de la manera de que todo salga bien y que el cliente vaya complacido. O sea, que el toque lo ponen ustedes. Toda la gente trabaja con el toque de uno porque usted sabe que cuando alguien es propietario se preocupa por hacer la cosa mejor. Eso. Si no está el propietario, pues no hay negocio. Si a usted algo le sale mal, pues trate con el propietario y alguna solución vamos a tomar. Lo que queremos es que todo cliente que venga salga contento y complacido de lo que ha entrado el Nuevo Jaguayano a comer. Hágamele una invitación a la gente entonces. Invitamos a todos los amigos que viven en el exterior que pasen de un momento aquí a La Pella de los Bispos y conozcan nuestros servicios y nuestras instalaciones con nuestras comidas. Todas son especiales y va a ser un gusto atenderles. Así es. Así que bueno, ya saben, pueden venir acá al Nuevo Jaguayano. A nosotros nos lo han recomendado. Y por acá estamos viendo que esa sopa ya va agarrando el toque. Miren, si pudieran sentir el aroma que se nos viene ahorita, ¿verdad, Dina? Delicioso. Miren, ahí le va a poner. Y ya saben. ¡Calamor! 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 Miren, esas son unas harinas que se preparan. ¡Ahí está el toque! ¡Ese es el secreto de la casa! ¡Eso! Mira, ya la preparó porque fue de cámara porque dijo que no quería que... No, es que esta harina va preparada. Ya la tenemos preparada. ¡Ese es el toque de Jaguayano! ¡Eso! No, que por eso igual que estamos en el corazón, ¿verdad? Que sí. ¡Ah! Ahí está. Sigue ahí comprobando, ¿verdad, de que el caparazón esté bien? Algo bastante importante mientras ven las imágenes ahí que ella está cocinando. Es de que, pues, yo siento de que Dina, un negocio tiene que tener dos cosas. Aparte de la buena comida, buena atención. Y yo creo que este lugar cumple, ¿verdad, con eso? No, ¿qué? Cumple con eso. Delicioso y una excelente atención. Se van a sentir como en casa. El Puerto de la Libertad es un lugar que ahorita está en bogo. Y usted tiene que venir. ¿Y por qué no venir acá al final de la playa? Lo mismo, para que usted venga a probar la deliciosa mariscada. Nos han dicho que es la mejor. Con verla ya nos está como que, ¿verdad? Convenciendo, pero la tenemos que probar. Pero ahorita le van a echar la crema, creo yo ya, ¿verdad? Sí, la harina. La harina. Mira, esto ya está frita. Vamos a poner un poco la harina. Vamos a poner un poco la harina. ¡Qué rico se ve! Mira, Deni. Sí, no sé, qué rico. La harina va después que está ya el marisco y otra así como cocina. Se le pone la harina primero. Se le pone que no ver así porque si no se hace pego. Se le pone la harina primero. Mira, yo imagino todo sale con papel y lápiz. ¡Sí, anotando todo! Pero fíjate que una de las cosas principales que tienen nuestros platillos aquí salvadoreños es que muchos ingredientes que solamente se dan acá o solamente pues dan las condiciones acá le dan ese típico y único sabor salvadoreño. Se sabía que la mariscada normalmente es nacida en Venezuela, que es la cazuela mariscada. Nosotros salimos con nuestras preparaciones haciendo la mariscada nacional, pero que supuestamente el sabor de nosotros anda mejor que los sabores extranjeros. Eso le iba a decir, por eso decía Niceto Molina, yo quiero una mariscada para que sea de El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí saben mejor, dice, así que lo tienen que venir a comprobar. ¡Mira, mira! Ponemos la mariscada y yo aproximadamente la media botella de crema. Pero como a mí me gusta bastante la crema. ¡Mira! Oh, sí, mire, esto es bastante, o sea, que esta creada es especial, es especial, es especial. Es especial, esta mariscada no la vengo a dejar en una parte densa del sabor, no, no, no. Y hay otra cosa, fíjate de mi chefe, de que a veces, digamos, ella me pone los mismos ingredientes que tiene ella y lo hago yo, no me queda igual, ni el sabor. Y aunque tengamos los mismos ingredientes. Ajá, no, es que ella tiene el toque en sus manos. Y también hay lugares en los que solo disuelven un polvito y se lo pone, ¿verdad? Aquí no, ustedes están comprobando que está natural el sabor. Realmente está bastante bueno, es espesito, ¿verdad? No se ve como de esas mariscadas de acora, ¿verdad? No, no, para nada, ya está aquí el toque y miren, yo los invito a que vengan definitivamente acá al Nuevo Hawaiano porque no se van a arrepentir. Yo ya estoy viendo que a estos bichos no les voy a dar. Esa va, Jolo, para miren. Para miren. Para mí. Así que. Después de ver cómo cocinaban esta rica y deliciosa mariscada, vamos al montaje. Mira qué bonito es ese platillo, miren. Miren, en este plato van a poder percibir todo lo que nos van a servir o lo que la Dina se va a comer, ¿verdad, Dina? Sí. Ya dijo la Dina que no nos va a perdonar. Sí. Sí. Ajá. Pura, chuca. Así que ya saben que el youtubero salvadoreño pueden aprender todas estas delicias y estos rinconcitos escondidos que hay en El Salvador para que si usted no lo conocía se venga para acá a probar todo esto al Puerto de la Libertad. Recuerde, final Playa El Obispo, restaurante El Nuevo Hawaiano. Miren. 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 San Buenardo, mira lo que viene allá. A probar la mejor mariscada. Miren, mamá, mira. Mira, mamá. Es que ya, ya. ¿Me van a disculpar? Sí, gracias. 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 Muchas gracias. Miren. Miren. Como dicen por ahí, voy a hacer este grande sacrificio. Ah. Por toda la comunidad. Por toda la comunidad. Por toda la comunidad. Se sentía rico. Pero ahora sin la mascarilla. Así que yo, miren. Con todo el dolor de mi corazón. Créanme que me voy a sacrificar muchísimo por ustedes. Yo sé que también al Pate Chucho le gustaría estar aquí. Pero hoy me tocó a mí. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a hacer la probación primero. Solo así. Sin limón ni nada. Para probar el sabor natural que tiene eso. Vamos a darle. Wow. Flipa. Bolo. Se elevó. Sí. Quizás no puedo hacerle así como ya hiciste. Qué rico está esto. Bolo. La vi. La vi volar. Wow. Wow. Se le siente el concentrado de los mariscos de una manera que ustedes no saben. Y típico en El Salvador se sirve así. Con tortillita. Claro. Y ahora se le echamos. Vamos a poner limón. Toque con limón. Mmm. Fíjense que yo la prefiero sin limón. En mi personal. Mmm. Tiene que venir acá. A el nuevo jaguayano. Porque déjenme decirles que me ha dejado sin palabras. Hasta me voy a quitar la cachucha. Porque esto me lo tengo que acabar. Mira Che, pero no la voy a dejar sin mariscada. Sin palabras, quédate vos. Pero dale mariscada a mí. Sí. Y para acompañarla. Una su soda. Jugo naranja. Cosa. Limonada. Limonada natural. Sí. Hasta despeinada creo que estoy ahorita allá. ¿Ya la probó? Sí. Sí. Y voló. Volé. Llegué hasta el cielo. Y regresé. Me gustaría. Cuando vamos a hacer la encuesta de comida. No hay ni uno aquí en el puerto que tenga la mejor comida de los hawaianos. Miren. Nosotros hemos probado de comida a comida. Pero yo les recomiendo a usted que está ahí. Que vengan nuevos hawaianos. Porque chopa es verdad. Es cierto. Es la mejor mariscada que hemos probado acá en el puerto. Tuvo razón. Tuvo razón. Buena recomendación. Buenísima recomendación. Tienen que venir. Ya saben. Ya aprendieron a cómo más o menos hacerla. Pero el secreto de la casa es que venga usted acá. A probarla. A disfrutar de las olas. A relajarse. Y por supuesto lo viste en el youtubero salvadoreño. ¿Verdad José? Así es. Solamente quien youtubero salvadoreño. Usted puede darse el lujo y el taco de ver estos ricos y deliciosos platillos. Aquí ven nosotros a la hora de la engordación comiendo. Y pues si te gusta este video compártelo con tus amigos. Pero no estamos terminando todavía. O sea eso es para decirles verdad. De que estos videos que nosotros les traemos así son con mucho amor y con mucho sacrificio. Mostrándole todos estos rinconcitos que puedes encontrar en El Salvador. Restaurante Nuevo Hawaiano es uno de ellos. Así que los vamos a dejar con estas imágenes. Así que ven acá. Aquí tienen cosas. Mira esto. Es clara. Eso tenemos algo así. Encuentrante lentamente. Encuentrante Italian. Encuentrante valleys. Encuentrante回來. O sea esa mía может быть medianas. Esperamos ver esta honda. eliıkçoevrizao. Iスujące awesome. 鏡el mesela Aunque ustedes no lo crean. Esta mujer asegurare polОplina. Se echó toda la mariscada ella sola. Pues sí. Mira, yo la tortilla le mordí. La falta de comensales, niña. Miren cómo dejé los platos limpiesitos todo esto. Ahí van a disculpar el desmadre, pero yo hasta me empiné el plato. Porque a mí me gustó. Mira, Dina, yo creo que vos no te vas a cobrar la mariscada, sino que la servieta. No, pues sí, es que usted sabe cuando uno come mariscos, uno se ensucia las manos. Pero a mí me encantó. Creo que se nota que me gustó. Sí. Y yo os recomiendo que vengan acá a Nuevos Haguayanos. Atención increíble. Comida deliciosa. Boquita de paisaje frente al mar. ¿Qué más le puede pedir a la vida? Véngase acá a La Libertad. No esperen nada más. Estamos cabalitos. Despuésito de un centro comercial bien famoso que se llama El Faro. Queda el final de la playa. ¿Cómo se llama? La playa El Obispo. El Obispo. El Zunzalvi. El Obispo. Nuevo Haguayan. Véngase. Así que, bueno, ya quedan todos invitados. Ahora vamos a ver unas palabras ahí del propietario invitando. No, no, no. No, ya invitó. Entonces ya con eso quedamos ya más que finalizados. Ya probamos el rico y delicioso. Así que, Dina, ¿es cierto lo que decía Chopa? Chopa lo he comprobado. La mejor mariscada que yo he probado. La mejor chopa que he probado. La chopita. La mejor chopa de mariscos que yo he probado aquí en La Libertad. Así que ya saben. Yo me comí todito chopa. Todito. Buena recomendación. Ustedes también tienen que venir y seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales. Así, síganos en Facebook, en Instagram y en TikTok para que veas todas las cositas que nosotros colgamos por ahí acerca de nuestro reportaje. Y cualquier locura que se nos ocurra, ¿verdad? Así que, con estas imágenes nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo video reportaje. Solamente aquí en YouTube, ¿verdad? ¡Salvareño! ¡Suscríbete al canal!